En la mesa de voces, ponemos y nos subimos a la nube Solita se reviste, se sube No puedo olvidar cuando te tuve Solarse en la nube Se viene conmigo porque se enamora Sabes que conmigo mami no está sola Siempre que me llama llego sin demora Su plato y patina es que importa la hora Y yo sé que lo que hacemos está mal Pero no puedo pensar De lo que hacemos es la que más A veces personas proyectas no se demoran La noche está fría, el cuarto vacila y la gana con sol La noche está fría, el cuarto vacila y la gana con sol La noche está fría, el cuarto vacila y la gana con sol Cuando uno fuma ella se rebota Pero con el sol y solita se muerta Me encanta que ella le quite la gana Que todo no se mueve con la cama Ella me seduce Como hoy nos subimos a la nube Solita se reviste y se sube No puedo olvidar cuando te tuve Solarse en la nube Le de, le de, leär a, le va 離te y se sube El cuarto vacila y se muerta